Acá! Charrón! Vámonos! Vámonos! ¡Gracias! 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 Toda la cola, güey, mojada ¡Gracias! ¿Esto, qué? Sí Por allá hay otra varela, güey No, es de esta No, es de esta No, más Echale Es lo que no me late Cámara Cierra por aquí, ¿verdad? Cierra por aquí, ¿no? No, ¿no? ¿Por dónde? Es lo mismo, ¿no? Sí, a ver, dale Sí, es por aquí Sí, sí, sí Acá, creo que era por acá Bueno, ya Se metió por acá Será por allá, pero ya se me siguió Allá va Ya Era por allá ¿Eh? Lo último, estuvo chila Es que era, esa era de derecho Te metiste una nueva Esa no la conocimos ¿Todo bien, no? Ya nos subimos y vamos por nuestra pizal ¿Por qué? Va a ser